Y le pido Dios, que no cambia mi destino, no me vayas a fallar, porque más te quiero, porque en realidad, es lo que más quiero, es lo que más quiero, a la lucha de mí conmigo, y le pido Dios, que no cambia mi destino. Tú, me has llamado a la silla, donde se piden tus calles, y se divisa la gloria. Yo, como siempre me digo, que por encima de todo, eres mi único amor. Y le pido Dios, que no cambia mi destino, no me vayas a fallar, porque más te quiero, porque en realidad, es lo que más quiero, es lo que más quiero. Y le pido Dios, que no cambia mi destino.